CO2 o también alcohol, pero también pueden producir CO2, no todos, esa es la gama de los que pueden hacer, pero no todos. Bueno, en el tipo mayormente, estos géneros, los vamos a dividir en los grandes grupos, cuando los asociamos a medios diferenciales, hay algunos que tienen lactasa o degradan la lactosa, y otros que no pueden degradar la lactosa. Esto es importante en la taxonomía, ¿por qué? Porque nos permite diferenciar algunos patógenos. Generalmente patógenos como salmonella y chilela no fermentan la lactosa, no pueden fermentar, no pueden degradar la lactosa. Entonces se llaman lactosa negativa, mientras que coli, pexiela y otros, sí degradan la lactosa. Escherichia, generalmente, en la naturaleza que yo lo viví, en los tribus, ¿no? En esos tribus, miren, entonces, en la tribu 1, bastante importante, la Escherichia, porque el germen típico representativo de esta familia es Escherichia polio. ¿Bien? Pero en este tipo de Escherichia hay dos germen, ¿no? Escherichia, cuya Escherichia polio es la más reproductiva y la más abundante de nuestro intestino. Prevalutas de estas Escherichias son patógenos. Generalmente no son las habitantes normales de un trato intestinal, salvo portador. Y otra patógena es el Chiguela, ¿no? Con sus diferentes especies puede causar disentería, ¿no? La llamada disentería vacilar, común en niños, ¿no? La más representativa de nuestro medio es Chiguela Freixner. Después, un patógeno por excelencia es la tribu 3, ¿no? Todos los géneros de salmone, y es una diversidad de tres especies. Salmone latina, salmone latinimunas, y salmone latinimunas, y salmone latinimunas, que también pueden causar problemas. Los vecinos de salmone latina. Después vamos a la tribu 5, donde está la familia de Ercole, ¿no? Los primos de Ercole, que se llamaban Coliformes también como Freire, se lo gafen. Y en la última tribu usted ve un patógeno muy común, endémico desde nuestro medio, más que nada de Valle de Chicasa, ¿no? el género Yersinia y con su representante Yersinia Pestis, ¿se han escuchado? Yersinia Pestis es el agente ecológico de la peste o peste neumónica u otros tipos de peste. Y no tenemos el técnico en el Valle de Chicamba. Bueno, nuestro medio es el Valle de Chicamba, lo que es la zona de Casca, Jamaica. Si están fuera de esos medios, dicen, algunos de esos centrobacterios pueden ser oportunistas, pueden causar infecciones. Y no solamente en ese sentido, ¿no? Si salen de su medio, sino cuando dependen de las condiciones del huésped, ¿no? Cuando el huésped está en un ojo prometido o no suprimido, hay problemas, ¿no? Y todas esas bacterias que ven ahí pueden causar problemas. Los que sí, cuando alcanzan el sufrimiento, son patógenos obligados, ahí lo ven, ¿no? Salmonella, con sus diversas especies, es decir, chiguela, geosinia, geosinia, peces nuevamente, y algunas cepas de colo, las llamadas enteopatógenas, ¿no? Enteopatógenas, 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 etc. Lo principal son aquellos problemas, ¿no? Incluso, que son las infecciones transnuminarias, El 95% de infección son heterobacteriases. El 95% de infección son heterobacteriases. Y el 95% es heterobacteriases, es colo. Es colo, ¿no? El otro porcentaje mínimo es basado también por algunos cocos... como Staphylococcus acrofilis, entre otros, ¿no? Mayormente, las damas son las que sufren. Vamos a hablar un poco de estos cítricos, ¿no? Y cómo diagnosticarlo. Diarrea, hay muchos, ¿no? Las salmonegas, las especies de salmonegas, chiguelas, las especies o las cepas patógenas de hechecia cólica y Yersinia heterocólica, que es otro, ¿no? Y se existe. Hay cuatro bacterias que son las llamadas bacterias intrahospitalarias, las más fuertes, ¿no? Ya las hemos visto, ustedes ya las han visto. El uno es Staphylococcus aurus. Por su cepa, medicina resistente, los famosos TAP. Y el otro es otro coco, enterococcus crocaria. Después está una no fermentadora, no sé si hemos visto, que es Staphylococcus auriculosa. Y por último, pero no siendo la importante, está Enferichia cólica. Enferichia cólica. Pero, ¿no? Dentro de esta familia se ha encontrado ese CLEPSIELA, entre Lovapio y Chilicia, causando sepsis neonatal o septicemia, ¿sí? Y ahí está justamente desde el resultado. Y también los mismos. Mayormente aquí, este, el principal patógeno para causar terapias es, este, CLEPSIELA, una especie de CLEPSIELA neumónica, ¿no? Y meningitis cualquiera de ellos puede entrar en un sistema nervioso para causar el mundo. Esas son las organizaciones más importantes. A mí, el género de Staphylococcus es el que más, el segundo, que causa mayor cantidad de infección. Pero los primeros son esta familia. Los que vienen de Staphylococcus. Los que vienen de Staphylococcus. Antes de que existan los venos moleculares, generalmente para identificarlos, los antígenos que se utilizaban son tres tipos. El primero es los antígenos somatos, mayormente, eh, correspondiente a la fracción variable del mismo polisacálidos, que están en la membrana externa de la célula, ¿no? De la parte celular, ¿no? Y, este, los antígenos flamencavelares, llamados también antígenos H, y las cápsulas, ¿no? Ustedes saben que todas las bacterias emiten glumocasis. ¿Cuándo? Es esforme y tiene ciertas estructuras que denominan cápsulas. Pero todos estos emiten ciertas glucinas, ciertos óleos sacáridos que recubren a la bacteria. Entonces, estos son los antígenos llamados cápsulares K o BI, ¿no? Por eso, por la formación. ¿Qué son antígenos? Si hay un antígeno, ¿qué debo pensar que hay un antígeno? Anticuerpos. Entonces, en base a los agitamientos, había antisuelos, ¿no? Suelos que son anticuerpos para ver a cuál especie o género, eh, género o especie perjudicina, ¿sí? Miren, en la membrana citofrismática, afectivo y acá hay una membrana externa, ¿no? Esta membrana externa tiene, eh, en la de esas enterobacterias, las llamadas al mismo polisacáridos, ¿no? Esta formación. Este tipo polisacáridos tiene, ¿qué es un típido A? Polisacáridos. ¿Sí? 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 ¿Sí?